Hola, hola mis chicos lindos, es un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy. Vamos a hacer un repaso en el curso de matemáticas. Pues ya hemos terminado nuestros temas, fueron temas muy sencillos, muy fáciles de aprender, que yo sé que a ustedes se les ha quedado, pero vamos a hacer un repaso de todo nuestro blog, para que si tenemos alguna duda o algo no quedó tan claro, hoy podamos entenderlo mucho mejor. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema y hablamos acerca de las medidas, ¿sí? ¿Se recuerdan? Que aprendimos que, por ejemplo, si yo quiero medir este cuadro o esta pizarra, para medir altura y ancho se hace uso de lo que es el metro. Muy bien, hacemos uso de lo que es el metro. Y el metro está conformado, yo les decía, está conformado por centímetros, ¿sí? El metro está conformado por centímetros. Muy bien, y estos nos ayudan o nos sirven para poder medir el largo de las cosas, la altura, el ancho, a través de esta medida. Un metro está conformado por cien centímetros. Un metro es igual a, acabo de decir, cien centímetros. Muy bien, un metro es igual a cien centímetros. Pero también hablábamos de que si yo quiero saber cuánto existe de líquido en un recipiente, por ejemplo, de jugo, de agua o de leche, si yo quiero saber cuánta capacidad ocupa o cuánto tengo, no vamos a hacer uso de una regla ni de un metro, porque recuerden que lo líquido no se puede medir así. Así que utilizamos las medidas de capacidad y cuáles son estas. Las medidas de capacidad es el vaso, la botella, el litro y el galón. Muy bien, el vaso, la botella, el litro y el galón son medidas de capacidad que a nosotros nos sirven para poder saber cuánto contiene un recipiente. Por ejemplo, sabemos que un litro está conformado por cuántos vasos? Por cuatro vasos. Tenemos esto que nos tiene que quedar a nosotros muy bien. Un litro está conformado por cuatro vasos. Una botella es mucho más pequeña, así que solamente está conformado por tres vasos. Entonces, cuando usted quiera saber o medir cuánta leche tiene, cuánta agua tiene en algún recipiente, tiene que hacer uso de estas medidas de capacidad. Por ejemplo, si decimos, compramos un litro de leche, un litro de jugo, ¿cuántos vasos van a tener o cuántos vasos nos va a alcanzar? Solamente para cuatro vasos. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que para medir líquidos y para medir algunos objetos, hacemos uso de estos dos. Lo que es el metro y centímetro para el largo y ancho, altura de las cosas, y vaso, botella, litro, galón para medir la capacidad de un líquido dentro de un recipiente. También, ¿qué vimos durante este bloque? Aparte de esto, nosotros aprendimos lo que es el reloj. Y aprendimos que un reloj cuenta con tres agujas. Muy bien. La primera, que recibe el nombre de horaria. Voy a anotar acá, reloj. Contiene tres agujas. Lo que es la horaria. A ver, ¿qué dijimos que marcaba la horaria? Muy bien, las horas. Y es la aguja más pequeña, ¿sí? La aguja más pequeña del reloj. Se llama horaria y marca las horas. Luego, encontramos otra que se llama minutera. Como su nombre nos lo indica, marca los minutos. Muy bien. Y esta aguja es un poco más grande que la horaria. Recuerden, la horaria es la más pequeña, la minutera es más grande. Y también les decía que algunos relojes cuentan con otra aguja que se llama segundera. Muy bien. Y como su nombre también nos lo dice, cuenta o marca lo que son los segundos. Muy bien. Marca lo que son los segundos. Y esta aguja es más delgada que la minutera. Es larga, pero es más delgada. Entonces, con estas tres agujas nosotros podemos saber, al conocer su nombre, podemos distinguirlas en el reloj y así conocer cuál es la horaria, cuál es la minutera y saber en qué momento nos está marcando. Y también debemos saber que el reloj se debe contar de cinco en cinco para saber la hora, para que a ustedes se les haga más fácil. Y que una hora está compuesta por cuántos minutos, 60 minutos, tiene una hora. Muy bien. Esto es elemental que nosotros no sepamos para poder trabajar, para que nosotros veamos lo que es el reloj. Y al momento de que ustedes puedan ver uno y puedan saber la hora, yo espero que en casita ustedes hayan practicado, que si hay un reloj en casa, que tratemos de distinguir y saber qué hora es, de acuerdo a las agujas del reloj, que son las que nos marcan, ¿verdad? También aprendimos lo que es el calendario. Muy bien. El calendario. El calendario nos sirve para saber las fechas, las fechas que trae, en qué día estamos. Y dijimos que un año se conforma por 365 días. Por semanas y también por meses. ¿Cuántos meses tiene un año? Tiene 12 meses. Muy bien. Y los calendarios vienen marcados con esto, con los meses del año, con las semanas de cada mes, con los días, que son 365, a excepción cuando es un año bisiesto, les dije que es 366. También, pero también en el calendario nosotros podemos marcar fechas importantes, acontecimientos o celebraciones que se tienen dentro de un mes determinado. Vamos a anotar acá los meses del año. Yo espero que ustedes se lo sepan ya y que vayan diciéndolos juntamente conmigo. El primer mes del año es enero. Muy bien. Luego sigue. Febrero. Marzo. Abril. Muy bien. ¿Qué mes sigue después? Febrero. Mayo. Muy bien. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya que estemos terminando acá el año, septiembre. Y en qué mes estamos ahora, octubre. Nos faltan dos meses, que es noviembre. Y por último, diciembre. El calendario está así, entonces, compuesto por todos los meses del año, que son doce, y por meses y por días. Semanas también. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que es importante sabernos los meses del año, para que nosotros sepamos qué mes sigue después, y bueno, tener bien claro cuáles son los meses que conforman nuestro calendario. Y el último tema que nosotros aprendimos fue acerca de nuestras monedas y billetes. Les dije que las monedas, o nuestras monedas, nuestros billetes, reciben el nombre de quetzales. Y estos se representan con una Q, ¿sí? Q de quetzales. Hay monedas de 25 centavos, de 50 centavos y de un quetzal, que son las que normalmente utilizamos. Anteriormente, habían de 5 centavos y 10 centavos, pero esas, bueno, sí las podemos ver, pero ya casi no se están usando. Pero, también eran nuestras monedas. Luego, tenemos los que son los billetes, y les dije que los billetes los podemos aprender a distinguir por el color, y porque ahí contiene el número, es decir, la cantidad, el valor de ese billete. Y los billetes empiezan desde un quetzal, 5 quetzales, 10 quetzales, 20 quetzales, 50 quetzales, 100 y 200 quetzales. No hay un billete más grande que el de 200, entonces este es el único. Cada uno de ellos posee lo que es un color, y también contiene un personaje, es decir, la cara de la persona que nosotros vemos acá, que en algún momento tuvo algo importante dentro de nuestro país. Entonces, nos damos cuenta que estos han sido nuestros temas y el curso de matemáticas. Con esto, damos por finalizado nuestro bloque en el curso de matemáticas. Que Dios me los bendiga, y recuerden, si tienen alguna duda, pueden consultarme. Gracias.